Bienvenidos al sorteo 60-70, estamos en Cafeterito Noche para hoy martes, 15 de febrero, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda, en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos, a Apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador, que es el número 5, 2, 1, 1, verifiquemos juntos el resultado, ganador el 52-11, 5-2-11 es el resultado delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y el saludo a los apostadores en Manzanares, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.